Centenario por partida doble. Que una persona llegue a los 100 años ya es algo poco común, pero que un par de gemelas viva para celebrar su centenario se sale de casi todos los pronósticos. Se trata de las hermanas francesas LeMarie y Genevieve Bougliant, quienes nacieron el 17 de octubre de 1919. Durante su infancia fueron inseparables, hasta que la vida y el amor las llevó a tomar diferentes caminos para iniciar sus propias familias. Entre las dos suman 6 hijos, 12 nietos y 19 bisnietos. Hoy festejaron bajo el mismo techo la casa de descanso para abuelos donde la vida las volvió a reunir. Las gemelas tuvieron la energía para festejar y hasta, para como decimos por aquí, tirar paso. El secreto de la longevidad, afirman, ha sido no tomar alcohol y tomar en ayunas una dosis diaria de agua con bicarbonato de sodio, que es bendito. Compartan con nosotros sus comentarios sobre esta historia. Aquí los leemos. Y sigan conectados con la buena información de www.noticiascaracol.com.